¡Vamos, los aplausos! ¡Felices! ¡Te deseamos! ¡Y tres horas para Juan Andrés! ¡Y quién! ¡Y quién! ¡Y quién! ¡Y quién! ¿Quién vive? ¡La trompeta! ¡Cristo vive! Muy bien. El niño que va y lo abraza a su mamá, le damos su premio rápido. ¡Corre, corre, 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 corre! El niño que le da un beso a su mamá, le damos dos premios. El niño que le espeina a su mamá, tres premios. ¡Oye, que llaman! Mentira, es una brama nomás. ¡Cinca minutos a ver y de medio! Repartimos más bocaditos, caramelo, vacío, sacraladina. ¡Y volvemos con la super hora loca!